hola a todos y bienvenidos a nopal hack hoy les traigo el vídeo de cómo vamos a poder poner las pegatinas secretas a algunos carros digo porque no se puede a todos se fijan así como este que tiene una pegatina de las secretas para esto lo que vamos a necesitar es tener un hortrins abre el cual pueden comprar en southern superautos aquí les enseño cómo mientras comentarles que bueno la lista de los números de las pegatinas y los carros que se pueden hacer se los voy a poner a descripción del vídeo para que ustedes puedan checar qué número es y todo entonces bueno se fijan aquí está el hortrins abre y también comentarles que tienen que tener desbloqueados todos los diseños de pues que son los como quien dice las pegatinas del hortrins abre todos los los van a poder desbloquear jugando las carreras entonces bueno ya que estamos vamos a empezar con el vídeo entonces lo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestro hortrins abre y nos vamos a dar flechita a la derecha para entrar al taller entonces bueno nos subimos y le damos flechita a la derecha bueno ya estando aquí en el en el taller le damos nada más círculo y le damos salir del vehículo vamos a hacer el buggeo que es con el rs bandito ya saben nos ponemos aquí donde el bandito que nos aparezca a la derecha ponemos nos ponemos en como primera persona que quedemos viendo si el círculo azul y le damos caminamos es una vez hacia adelante flechita a la derecha y x para que funciones pero no me funcionó le volvemos a dar y va a ser el giro ese de 360 y quedamos enfrente del bandito entonces ya ponemos la cámara normal nos subimos al carro le damos flechita a la derecha para modificar y nos vamos a venir aquí a pinturas de diseño y ahora sí si se fijan aquí tenemos 31 diseños diferentes pero solamente vamos a ocupar a partir del número 22 dependiendo el tipo de carro que vayan a modear existen dos sets de digo en la descripción del vídeo va a venir entonces dependiendo el set es el número de pegatina que van a poner es desde la 22 hasta la 31 en este caso como voy a ponerle a la camioneta le vamos a poner las calaveras vamos a ocupar la número 22 si por ejemplo quisieran ponerle la opresor mk2 la de dólar tendrían que poner la número 31 entonces bueno vamos a empezar le ponemos la número 22 le damos start y nos vamos amigos y nos unimos a alguno que tenga puntería diferente por si se fijan yo no tengo ninguno no me deja entrar a ninguno y unirme entonces lo que hacemos es irnos aquí a gta online le damos a cruz nos metemos en mis cruz buscamos cualquier cruz y le damos ver miembros y nos vamos a unir a cualquier persona si les manda error la primera persona intentan con la segunda y si se fijan aquí me mandó error no pasa nada le intentamos con la segunda esperamos a que nos mande la primera alerta se quita sola y cancelamos la segunda alerta nos salimos del start y listo nos bajamos del carro y lo único que vamos a hacer ya nada más es subirnos a la camioneta o al carro que estén poniéndole las pegatinas y vamos a acelerar fíjense que pegatina trae este y se la vamos a cambiar por la de las calaveras aceleramos y listo y pum ya tenemos nuestras estampas secreta fíjense son las calaveras y todo aquí ya saben es lo de siempre nos bajamos el carro desaparece nos metemos al taller otra vez y ahí va a estar nuestro carro sin problema ya saben si les gustan los vídeos suscríbanse denle like compartanlo no sé todo lo que necesiten comenten yo de verdad he estado intentando contestar todo he intentado ayudar a varios suscriptores ya no sé con duplicas pasando carros y todo eso entonces ustedes comentenme y yo intento de verdad responder todo lo que necesiten miren este carro que hicimos fue del set 1 ahora vamos a hacer una opresor que tengo una mk2 que es esa y entra como quien dice en el set 2 a esta le vamos a poner el la estampa de del dólar entonces para esto vamos a volver a hacer lo mismo vamos a entrar al taller con nuestro hortring estando aquí ya saben le damos círculo salir del vehículo y hacemos el buggeo del bandito les vuelvo a decir es se acercan que aparezca flechita a la derecha le ponen la pantalla así como primera persona se quedan viendo hacia el círculo azul se ponen como hasta el límite donde apenita si les aparezca lo de flechita a la derecha y le damos hacia adelante y luego flechita a la derecha x rápido no sale entonces otra vez y les tiene que hacer así la vuelta de 360 grados y quedar frente al bandito ponemos nuestra cámara normal nos subimos al carro y le damos flechita a la derecha para modificarlo nos vamos a pinturas de diseño y como les digo que le vamos a poner la del dólar a nuestra opresor mk2 tenemos que seleccionar la número 31 entonces le ponemos la número 31 le damos start nos vamos a irte a online, crew y vamos a ver los miembros de crew seleccionamos alguno y nos unimos nos quita la primera alerta y listo cancelamos la segunda nos salimos del start nos bajamos del carro y ahora nos vamos a ir a nuestra opresor para subirnos y salir del taller aquí lo único que hacemos es acelerar y vamos a aparecer afuera si fijan aquí tarda como en cargar pero de repente pum ya tenemos nuestra estampa del dólar si fijan se ve bastante bien y bueno ya saben para que se guarde nada nos bajamos se desaparece vamos a regresar nada más para comprobar que sigue ahí vamos a revisar bueno la camioneta sigue ahí bien perfecto y la opresor también se fijan con sus estampas de dólar y todo les digo es bastante sencillo hay que aprovechar ahorita que tenemos el truco de modear ya que después se va a volver mucho más complicado y va a tener que hacer con un magic slot y pues bueno amigos ya saben si les gustan los videos compartan denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo video chao